hello hello my friends en esta ocasión vamos a ver el mixer ya vimos el deck a complementar de que lo que está en el deck a es lo mismo del deck b como ustedes pueden ver esto entonces es totalmente lo mismo son de x gemelos pero algo diferente pues vendría siendo el mixer entonces aquí en el mixer vamos a encontrar primero a los dos lados a los dos costados la parte de los ecualizadores encontramos en la parte inferior el filtro pasó alto paso bajo o depende de que tengamos configurado al dar doble clic se va a resetear el filtro listo lo mismo aquí encontramos el beat como yo lo tengo según configurado para este entonces lo puedo modificar lo puedo mandar o resetear con doble clic o una doble pulsación y listo en el centro encontramos la ganancia si queremos modificar la ganancia hacia arriba hacia abajo doble clic resetea el volumen del fader como ustedes lo pueden ver también encontramos la mezcla con efectos entonces si queremos colocar algún efecto en el momento de la mezcla podemos configurarlo ahí y si queremos activar el mix de un lado al otro listo esto es una pequeña muestra espero que parece por esto no me vayan a molestar en youtube entonces se activa el deck y se activa la mezcla vale y lo mismo de la parte derecha entonces encontramos boca en la parte superior instrumentos beat y filtro esto pues cambiará si obvio yo tengo por lo menos configurado mi mixer en virtual de otra forma esto ya lo hemos visto en otros vídeos no voy a repetirlo en la parte de central pues encontramos los los led que me indican el volumen de cada uno los de aquí vamos a encontrar también igual que en la parte superior del contador de bits como ustedes lo pueden ver en medio de las dos ganancias acá y nada eso es todo lo que podemos encontrar acá con el mixer acá también podemos aumentar en esta parte de las ondas la visualización de las ondas que se me quedó me hizo falta la clara en la clase pasada listo es a la lo que tenemos con el app que nos permite pues desde cualquier lugar que tengamos enlace internet vía wifi poder utilizar virtual de jay es muy bueno de pronto en los clubes cuando tenemos que de pronto bajarnos a hablar algo con la barra hablar algo con los meseros cuando de pronto alguien llega cuando necesitamos ir al baño pues podemos hacerlo de forma de control remoto o también pues para dar un buen espectáculo mostrar la tableta mezclar desde la tableta que la gente vea el show que estás haciendo entonces en los próximos vídeos veremos de forma horizontal y mostraremos también con el celular esto es con la tableta con el celular pues varían algunas cositas más que todo la información que se muestra pero es totalmente lo mismo entonces si les gustó este vídeo por favor no olviden dejar su comentario que les parece esta app si ya la tienen si ya la actualizaron es muy muy económica solamente son 10 dólares lo pueden comprar por su play store ya sea para android o ya sea para apple entonces los invito es una buena inversión y sé que le van a sacar mucho el provecho a esta aplicación es una buena tratamiento